Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el desafío semanal de la serie 34 de la temporada de primavera. Tenemos que subirnos al 1981 BMW M1 y para el segundo capítulo tendremos que ganar una carrera en carretera. Esto quiere decir que tenemos que hacer una carrera de tipo Road Race. Yo voy a hacer la carrera rápida de Marigold y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera le pueden bajar la dificultad a los Rebatars. Y para el tercer capítulo tendremos que gastar en este vehículo 20.000 créditos. Y para esto nos vamos a cualquier puesto de avanzada o a cualquiera de nuestras casas. Luego nos vamos a la ficha de taller, luego nos vamos a mejoras y tuneo, luego nos vamos a mejora personalizada y aquí nos vamos a la zona de conversión y vamos a seleccionar un nuevo motor que sería el que cuesta 10.000 créditos. Luego nos salimos de este menú y seleccionamos la transmisión y aquí vamos a escoger otra transmisión que cuesta 10.000 créditos para así sumar 20.000 créditos que es lo que nos piden en mejoras para este capítulo. Compramos todas las piezas y nos salimos a el mundo abierto de este juego. Y para el cuarto y último capítulo tendremos que ganar 3 estrellas en radares de velocidad. Yo voy a hacer la trampa de velocidad que se llama pista de aceleración. Y no hace falta que tunemos este auto porque podemos ir acumulando estas estrellas. Ya depende de ustedes si lo quieren tunear para hacer esta trampa de velocidad o cualquier otra con 3 estrellas de una sola pasada. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy UBS Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!